En Guanaspampa, la gran víspera se realiza con la llegada de orquestas encabezado por sus alguaciles de vara, bailando con los familiares e invitados al compás de la tonada Toro Toro, con vestimentas y atuendos de la zona, haciendo las comparsas alrededor por las calles y la entrada a la plaza principal para su concentración, y luego iniciar el gran cumplimiento de saludar al teniente gobernador y a su comitiva en la mesa de recepción y sus autoridades, llevando la botella de caña, iniciando por el alguacil mayor y el alguacil segundo, y así sucesivamente, hasta terminar el cumplimiento hasta tres veces. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el cable! ¡Gracias! ¡Aquí está el cable! Aquí hay una pita, aquí hay una pita, aquí hay una pita, aquí hay una pita, seguro de la hay 7 ya que se muere bien. Señor mayordomo, aprovechamos su saludo para nuestro teniente gobernador. Buenas noches, público presente. Agradecer al señor teniente que estamos acá haciendo la fiesta costumbrista de acá de nuestra zona. Estamos empezando con las vísperas a los carnavales. Mañana es el día central de los carnavales y ahí estaremos presentes, toda la familia, todo este grupo que estamos haciendo de 2022. Gracias. Listo, señor teniente. Muchas gracias señor firmador, señor Alguacín Mayor Luciano Enriquez. Agradezco por esta fiesta que está todos, algo así, los tres hermanos estamos haciendo una bonita fiesta. Una bonita fiesta. Nuestro víspera, lo que es Torabio. No es en la víspera, Torabio. Y así agradezco a todos los familiares, visitantes de diferentes lugares. Agradezco por la visita y por lo que nos está acompañándonos a todos. Muchas gracias señor firmador y mañana lo mismo estaremos haciendo nuestro carnaval organizadamente. Agradezco por la visita. Agradezco por la visita. ¡Aplausos! 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 De ahí se da inicio a la gran quema de grandes castillones y toretes donados por los familiares y devotos de los alguaciles con el baile general al compás de la orquesta dando vuelta y vuelta alrededor de la gran quema de castillones y toretes para deleite de los bailarines con pareja y asimismo el guacrapuco es infaltable en esta tradición de víspera donde su tonada es principalmente ritual de aire grave y solemne que permite igualmente la interpretación de tonadas rítmicas para el anuncio de actividades más lúdicas en la que se requiere el toro encierro Esta corneta es usada en actividades tanto sagradas como profanas por lo tanto constituye uno de los aportes más importantes a la cultura musical del país siendo dispensable y necesario su reconocimiento اضi.... ah La Iglesia de Jesucristo 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 se realiza el carnaval guanaspampino, organizado por los alguaciles de vara de cada barrio, donde se realiza una entrada formando en comparsas de bailarines, músicos y cantantes de cada barrio. El juego de carnavales entre pandillas de cada barrio emplean harina, serpentina, pica pica, frutas de tuna y otros elementos que le aportan color a la fiesta con tipaki tipaki. Se trata de un baile rural de parejas que se realiza el domingo de carnaval. Primero. Gracias. 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 Estamos viniendo a la familia a recoger, estamos viniendo como haciendo recorrer para ya hacer el complemento, y invoco a la familia a participar en este evento, y estamos con ustedes, para la familia Tikyakuri Kuzi, acá yo, para la familia Tikyakuri Kondori, es lo que yo voy a recoger a la familia, y me voy a dar paz a mi pareja. Muchas gracias, agradecer a mi familia, estamos acá viniendo a visitar a la familia Tikyakuri Kondori, los únicos primos que tengo, para hacer el cumplimiento de este costumbre que se realiza este domingo, Jatumpuclia, en centro poblado de Guanaspampa. Esperemos que disfruten toda la comunidad, gracias. A los primos hay una chica. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, papi! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a dar a Virgen López Al Señor Hig coma A ganas Daniel López Al Soy bastida A ganas Daniel López Natero, se va a llevar a preso para llegar a entrenar y chale. Con saludo de la familia Natero, ahí estamos los que es el Maxi Natero. Se viene esposa. Ahí está el señor Alvacén Madero acompañado por la orquesta. Nada, nada, nada más, la orquesta de identidad de otros del Perú. Ok, ok, en estos momentos. Se le agradece al señor Mayor Alvacén de Vara, al señor Rociano Enrique, que ya está acá en el parque principal. Ya está listo con su presencia, con sus respectivas orquestas. Esta es la orquesta de identidad, y va a tener el Perú. Felicitaciones al señor Alvacén Madero, que ya está con la presencia. Acá en el parque principal, felicitaciones a la familia Enrique, y así mismo también es la orquesta, la superorquesta de identidad de los ratos de Perú. Felicitaciones a los señores Alvacén de Vara. Felicitaciones al señor Alvacén de Vara. Felicitaciones al señor Alvacén de Vara. que hay tacos de presencia de los vecinos representativos familiares a la cercana de las ciudades de los vecinos del día el taco de presencia justamente con los señores para los familiares así mismo también con los señores visitantes de diferentes cursos de edad. Una vez más, le agradezco al señor Luciano Ricos y al que está en su presencia a todos los sectores familiares. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Puedes dar sus pasitos en el estado oficial Muchísimas gracias señores y señoras ¡Gracias! 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 ¡Por favor, ¡corto! Ya pueden ingresar otros nombres aquí ¡Para que pueden ingresar! ¡Gracias! 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 En el centro poblado de Guanaspampa se realiza el Hatun Pugliay, Gran Juego, que esta festividad se inició a partir de la una de la tarde, después de la comparsa con el objetivo de fortalecer los lazos de unión entre los pueblos hermanos. Al compás de las orquestas y silbatos son protagonistas de la celebración, además de los trajes multicolores que brillan durante el gran pasacalle. En esta fiesta se demuestra el compromiso entre los jóvenes mediante la danza, el juego y la música. Además se demuestran la habilidad y fuerza de todos los participantes que forman comparsas que se distribuyen al ritmo de las coplas. ¡Gracias! 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 Señorita que está acompañada, descansamos para tener fuego, descansamos para que sea flojo. Más esperadito, vengan por favor. Señores, un gran cuento, un gran cuento, acá del lado me hace un chiquito, pensamos al lado de los chicos, mire que ya les agásate en la mesa, por favor. Más esperadito, las chicas vengan al medio, si es tan sucio, de que tienen miedo, por favor, más acá al centro, acá al centro, por favor, señores, el lado de la mesa, todos los chicos se están pegando, más esperadito, mamá. Más asignado. Muchas gracias, que ha dejado el gente, que ha dejado el gente, que ha dejado el gente. ¡Qué buen estampato! Muchísimas gracias. A ver, recién a todos los señores de los chines, con los chines del pedido de la mesa. Por favor, señores, los que juegan, tienen que estar ya, al lado de la mesa, donde que está el mercado, el señor de la mesa. ¡No queremos ver qué pasa, señores! ¡No queremos ver qué pasa, señores! ¡No queremos ver qué pasa, señores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!